Margarita y Recuerdos En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue distolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorito Olvida tu nombre yo quiero acordarme Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue distolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorito Olvida tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorito Olvida tu nombre yo quiero acordarme Ok, muchas gracias